Este se llama Camelus dromedarius y el otro de dos jorobas que está en Asia, este está en África y Oriente Medio, este es el típico camello de los árabes. Le llaman dromedario, pero no me gusta llamar el dromedario, o sea, porque el dromedario, Camelus dromedarius, traducido al español como os he dicho antes, es camello que corre, el dromedario no significa que corre, y el otro es Camelus bactrianus, camello de Bastrina, una región de Asia. Entonces es la diferencia entre uno y otro, pero son tanto camello uno como el otro.